¡Oh, oh, oh! Llevo mucha prisa, lo siento, no puedo hablar con vosotros. Así que os espero en vuestras casas. Traedme muchos chocolates. No puedo hablar con vosotros porque llevo un poco de prisa y mis renos están esperando. Así que os espero en vuestras casas y dadme muchos chocolates. ¡Aquí Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! No puedo hablar con vosotros porque llevo un poco de prisa y mis renos están esperando. Así que os espero en vuestras casas y dadme muchos chocolates. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Viva Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Ho, ho, ho!